Hola y seáis bienvenido a un nuevo video, hoy te voy a enseñar a hacer un contador de días, totalmente con comandos, así que sin más, adentro intro Y para hacer esto tengo tres formas diferentes, así que primero te las voy a mostrar y después te enseñaré a cómo hacer cada una de estas La primer forma que encontré es muy fácil, simplemente con un sensor de luz y un bloque de comandos podemos crear fácilmente un contador de días Y para mostrarlo también es bastante fácil, con un title roll o un scoreboard podemos hacer que aparezca como un action bar o también que aparezca allá arriba a la izquierda Ya depende de ti si tú quieres el de title roll que aparezca allá arriba en la pantalla o que sea el del scoreboard que aparece aquí abajo de la hotbar Pero en ese método no contará los días de los usuarios o los jugadores, sino que contará los días del mundo, así que no importa si tú eres nuevo en el mundo, te aparecerán los días que lleva dentro del mundo, no los días que tú llevas jugando Pero si tú quieres que los contadores de días sean personales aquí también tenemos otro método que ahorita también se los voy a enseñar Y por último también tenemos este otro método que ya no funciona con el panel solar, sino que funciona con un contador de horas y este también nos contará los días Vamos a iniciar con el básico que sería con el de panel solar, entonces simplemente colocamos un panel solar, lo encendemos y con un bloque de comandos lo colocamos y vamos a escribir en él el siguiente comando Que sería un scoreboard players add y entre comillas vamos a colocarle el nombre que tú quieras, yo en mi caso le puse die y después vamos a colocarle die 1 Después de esto ahora vamos a abrir el chat y escribir el siguiente comando, que sería scoreboard objectives add die dummy Esto será para crear el scoreboard que me va a guardar los puntos de día Y para que se nos muestren los días ya contados en la pantalla vamos a escribir el siguiente comando, vamos a colocar un bloque de comandos y en él escribimos lo siguiente Que sería todo este texto, es simplemente un title row, arroba a, titil y entre llaves vamos a colocarle ese texto Se los dejo en pantalla para que ustedes lo copien o también se los dejo aquí en la descripción Una vez con eso copiado lo ponemos en repetidor y siempre activo o necesita redstone para que los juegos lo activemos con una palanca Y una vez escrito esto se verá el contador de días de esa forma O si tú lo prefieres podemos poner el contador arriba en la hotbar Simplemente colocamos otro bloque de comandos, le colocamos una palanca y escribimos lo siguiente dentro de él Que sería un title row, arroba a, action bar y adentro de las llaves colocamos este comando de acá Después de eso lo ponemos en repetidor y se necesita redstone o siempre activo ya dependiendo de tú como lo quieras Y una vez activado de esa forma se vería Y los que les acabo de enseñar es para todos los jugadores O sea solo va a ser un contador que cuente los días del mundo, no de los jugadores, solo del mundo Entonces si tú quieres hacer un contador para los jugadores de cuantos días llevan dentro del juego Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar otro bloque de comandos y encima de este vamos a colocarle otra palanca Y dentro de él le escribimos lo siguiente, que sería un execute as, arroba a, run y ponemos otra vez el comando de title row, arroba a Y vamos a colocar todo este comando que les estará apareciendo en pantalla O lo puedes copiar desde la descripción Y este igualmente lo vamos a poner en repetidor y siempre activo o se necesita redstone, ya como tú quieras Activamos la palanca y se verá de esa forma Pero antes también tenemos que modificar el bloque de comandos que va a contar los días junto al sensor de luz Entonces le vamos a cambiar justamente aquí donde dice DAI Vamos a colocarle aquí un arroba a Y ahora si lleva a contar los días de los jugadores y no los del mundo Ya te he enseñado la forma más fácil que puede hacer un contador de días Ahora vamos a complicárnosla un poco más Haciendo que el contador de días sea con scoreboards y no con el sensor de luz Además de que este ya también nos va a contar las horas Otra cosa muy importante, este sistema va a contar las horas y los días del mundo real No las horas ni los días del mundo de Minecraft En total vamos a necesitar 5 bloques de comandos Uno va a ser para mostrarnos todo el scoreboard Y los siguientes van a ser toda la función de contarme los días y las horas En el primer comando vamos a colocar lo siguiente Lo vamos a poner de forma repetidor y se necesita redstone o siempre activo Ya depende de como ustedes lo quieran Y aquí donde dice retraso en marcas ticks Recuerden que cada 20 ticks es igual a un segundo en la vida real Entonces haciendo los múltiplos y haciendo todas las matemáticas Sabremos que cada hora es igual a 72.000 ticks Entonces vamos a colocarle 72.000 ticks justamente en esa parte Y dentro del comando vamos a escribir lo siguiente Que sería un scoreboard, players, add Y entre llaves vamos igualmente a ponerle die Y luego vamos a poner h igual a 1 Y ahora en el chat vamos a escribir el siguiente comando Que sería un scoreboard, objectives, add Y vamos a colocarle h y vamos a ponerle dummy Y le vamos a dar en aceptar Así para que los puntos de las horas se queden ahí guardados Y ahora en los otros comandos los vamos a poner así en fila Vamos a colocar test exactamente Y en el primero vamos a colocar lo siguiente Y vamos a colocarlo en repetidor, siempre activo Y vamos a colocarle scoreboard, players, test Y vamos a poner entre llaves die Y vamos a poner h 24, 24 Este comando lo que hará es que va a detectar Cuando die sea igual a 24 Y cuando tenga 24 va a ejecutar el siguiente comando Que lo vamos a poner en cadena, condicional y siempre activo Y vamos a ponerle scoreboard, players, set Y vamos a ponerle entre comillas die h igual a 0 Así para que me reinicie otra vez las horas Y en el último comando vamos a colocarlo en cadena, condicional Y siempre activo Y vamos a ponerle scoreboard, players, add Y entre comillas vamos a ponerle die Y vamos a colocarle die 1 Así para que me dé un punto de día Y ya habremos finalizado todo el sistema Que nos contará los días y las horas Ahora solo falta hacer que se muestre Entonces vamos a colocar otro bloque de comandos Y vamos a colocarle lo siguiente Lo ponemos entre repetir Y si necesita razón O siempre activo ya como ustedes quieran Y vamos a ponerle un titleroll Arroba a itembar Y vamos a colocar todo este comando Que les aparece en pantalla Una vez colocado todo eso Y si lo hicieron bien Se verá de esa forma Ahora vamos a modificarlo acá Para que vean que funciona correctamente Ahora vamos a ponerle que cada segundo Me dé una hora Para que así nos enseñe Como funciona Entonces lo activamos Y como ven Ahí cada segundo Me estará dando una hora Esto recuerden que no es normal Tienen que ponerle 72 mil ticks Para que funcione correctamente Ahí yo le puse 20 ticks Para mostrarles de ejemplo Para que cuando llegue a 24 Me va a mostrar un día más Entonces aquí vamos a esperar A que llegue a 24 Para que vean que funciona correctamente Ahí está 22, 23, 24 Y automáticamente se borra Y me da un día más Entonces recuerden Si quieren hacer este método Tienen que ponerle 72 mil ticks Para que funcione correctamente Para que sean horas Y listo Eso serían todas las formas Que yo he encontrado Para hacer un contador de días Son fáciles Y también son difíciles Ya dependerá de ti Cual quieras poner O siempre también existirá La opción de descargarte Un pack de texturas Que te muestre los días Como yo Y editarte todo este colombo Ahora sí sin más Yo aquí me despido Espero te haya gustado el video También puedes compartirlo Darle like Y comentar Ya que eso me ayuda muchísimo Sin más que decir Yo soy MainGamer Y nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete!